El representante argentino del Team Zucata con seis peleas, cinco, nada, una pelea herida ¡Juan Martín Caballero! Árbitro del combate, el profesor Irlanda Bueno, mientras se cierra la puerta del octavo el señor Faro Maluf, Hernán Maluf, profesor y árbitro Al combate Rápido el intercambio La fileta, las barras, tapiateño Paraguay, el cura se va buscando lo que es su campo, el striking, el kickbox De nuevo con el donki Esquiva, mete la mano Buscando el clinch El caballero busca, de repente con la guardia baja Haciendo un poco sobrante que es la parte de Moikai Pero, solo nos quedará ver a lo largo del combate Realmente de que se trata Mete la mano Un striker creativo Un poco ortodoxo El argentino Sí, el... Roberto Mara Tiene... Tiene su visita en el mundo Pasó en el tal Tiene... Pasaron en casa a casa Y el chico De cara a lo que tiene que mostrar Son parte de su... Claramente caballero No quiero atablar con un piso Quieren cruces Quieren intercambio Una guardia baja Unas manos rápidas De ambos peleadores Ambos peleadores Se aprecian Como buenos strikers Tiene un poco de... 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 Juego De sentido Baja la guardia Invita Al oponente a ganar Bien proponer a ganar Saldrá toda la condición del clinch Para el piso Pide ganar Llama al atleta Al atleta Hago los blowkicks De piso Hay una animosidad En el aire Vemos la rodilla... De derecha Un poco... Sentida Con el tema de los blowkicks La rodilla es un poco del... De caballero No sé si se crece Desde el televisión Pero desde la mesa Los golpes Suenan Una mamá maritana Y dan una potencia ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Amarras! ¡Vamos! Cada golpe Amarra... ¡Pueso! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Gracias!